Nos quedamos en este tema, tomamos contacto con el doctor Ángel Rafael Tortorero Leal, profesor investigador titular en la UNERC de Caracas, Venezuela. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por responder nuestro llamado. ¿Cómo está? Muy bien, como siempre, muy agradecido. Bien, vemos este tema que claramente da a conocer el gobierno venezolano. Caracas denuncia este intento de ataque terrorista contra el Consejo Nacional Electoral. Apunta, eso sí, la responsabilidad directa contra el líder opositor Leopoldo López, quien está, sabemos por las noticias en España, ¿qué refleja esto? ¿Qué efectos pudo tener un acto de este tipo a tan pocos días de las mega elecciones en Venezuela? Bueno, esto refleja un gran desespero de las oposiciones, porque en Venezuela existen varios sectores de oposición, aunque todos vienen de la misma raíz, todos emanan de la misma fuente, la fuente del golpismo, la sedición, el asalto, la toma del poder a cualquier costo y por cualquier vía. Sin embargo, luego de las mesas de conversación llegamos a un gran acuerdo y ellos están participando, o una parte de esa oposición está participando de las elecciones, mientras otra parte, la barra encarcitrante ultraderecha, que habita en Miami, en el eje Miami, Bogotá, España, se mantiene pues en franca rebeldía, porque han hecho de la subversión un gran negocio. Ya se han apropiado de monómeros, de racismo en Estados Unidos, de los dineros públicos de la República Bolivariana de Venezuela, y si bien no lo han tomado por completo, han recibido ingentes cantidades de dinero sobre el texto de un gobierno paralelo. No deben mantener el estado tensional, están en la obligación, visto desde la perspectiva de ellos, de mantener el estado de guerra y de tensión al máximo, porque toda vez que aquí hemos declarado la paz y hemos llegado a un mínimo de acuerdos de convivencia, ya no pueden sostener en el mundo las tesis de que están frente a una dictadura, ni de un gobierno probioso, ni están siendo perseguidos ni asaltados, porque todos y cada uno de los que dijeron que eran perseguidos entraron por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketías, aeropuerto que sirve en la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy están participando de viva voz y con su cara en estas elecciones regionales que le afectan, de acertan un duro golpe a las tesis del golpismo que van a continuar. Entonces, bueno, una banda de delincuentes, muchos de ellos asesinos, prófugos en la justicia, se han dedicado a intentar sabotear las elecciones por cualquier día y a cualquier poste, y por eso atentaron o intentaron atentar contra la cederse donde se depositan las máquinas electrónicas con las cuales votaremos el próximo domingo 21N en la población de Mariche, pero fueron aprazados rápidamente por la acción inmediata y rápida del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien está atento y comprometido con la paz, y hemos dado suficientes y altas pruebas de lo que ha significado la paz para los venezolanos. Ha significado sacrificio, ha significado pasar un tránsito muy duro del año 2014 a esta fecha, pero saldremos adelante y estamos confiados que esta nueva convocatoria cívica, democrática, participativa y protagónica implica las elecciones regionales, así nos darán como resultado. Ahora, doctor Tortolero, ¿qué se puede esperar hasta el próximo 21 de noviembre? ¿Qué, a poco tiempo, puede haber más intentos de este tipo? Las fuerzas públicas de la República Bolivariana de Venezuela están atentas. El pueblo venezolano, pleno y consciente, está atento. Estamos todos con la Guardia en alto y muy atento a cualquier movimiento. O sea, sospecha inclusive, extraído de las grabaciones tomadas por los cuerpos de seguridad de Estado y puesta por la televisora pública venezolana y la televisora privada también. Se ven que hay hasta planes que van dirigidos al asesinato de dirigentes medios, altos dirigentes y candidatos de nuestras fuerzas políticas. Vamos a decir, proclives a la patria, no digamos proclives al gobierno solamente, sino nuestras fuerzas políticas patriotas que están en las calles, dándole la cara a su pueblo y que están haciendo una campaña limpia que hasta ahora no ha tenido mayores sobresaltos. Sabemos que la oposición está muy desmejorada por lo fragmentada que está y esa misma oposición que está tocando de la fuerza de los venezolanos es la que acompañó a estos sediciosos asesinos en el 2014 en todas las pelonías contra la patria. Esperamos que no se atrevan y queremos que no se atrevan por el bien de ellos y por el bien de la paz de la patria. Pero sí estamos atentos y alertas y dispuestos a combatirlos en cualquier terreno y en cualquier circunstancia. De la cara de la ley, de la mano de las leyes, de la mano de... Y con el uso que el Estado tiene, el uso, administración y distribución de la fuerza pública que es más que suficiente para sostener cualquier... para impedir que logren los objetivos nefastos que se han planteado. Estamos frente a un enemigo muy poderoso. No estamos luchando contra un enemigo local. Tenemos un enemigo allí en nuestra frontera. Todos los conocemos. Es el imperio, los imperios, los viejos y derruidos de los imperios norteamericanos, europeos e ingleses que siguen insistiendo en imponer sus tesis por encima de la voluntad de los pueblos. Pero en Venezuela no pasarán, se lo aseguramos, no pasarán. Aquí reinará la paz y ganará la República. Doctor Ángel Rafael, doctor Héroe Leal, muchísimas gracias como siempre por su contacto y pendientes también desde el proceso de estas elecciones. Hasta pronto.